...de suspender las garantías constitucionales. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... 4 de febrero de 1992, semilla de la revolución. 4 de febrero de 1992, día de la dignidad nacional. Un proceso que marcó la historia de Venezuela en un antes y un después... ...y que ha logrado mantenerse en el tiempo. Sin duda alguna, este día marcó el principio del fin del puntofijismo... ...que durante casi medio siglo embarcó a buena parte del pueblo venezolano. El comienzo. Fue el 16 de febrero de 1989, a pocos días de tomar posesión... ...el presidente Carlos Andrés Pérez... ...se anuncian una serie de medidas económicas al país... ...históricamente conocidas como el paquetazo económico. A pocos 15 días de haber tomado posesión... ...le anuncia al país un conjunto de medidas de ajuste sumamente severas... ...en liberar los precios, salvo 18 productos de la canasta básica. En la liberación de las tasas de interés, ya no había ningún tipo de control ni de... ...sino sencillamente sería el mercado el que le pondría el número a las tasas activas y pasivas. El aumento progresivo de las tarifas de los servicios públicos... ...y el aumento, que eso fue muy importante, de todos los derivados del petróleo... ...en particular de la gasolina, que de un solo... ...en esa primera tanda debía subir más o menos el 100% del precio. Y además el aumento del costo del transporte público. La sociedad estalló en lo que yo considero fue una convulsión social. Una convulsión que se verificó en medio de una sociedad absolutamente confundida... ...porque había sufragado por un hombre que le ofrecía un retorno de aquella Venezuela saudita... ...y lo que se consigue es una realidad en la que a los venezolanos se le exigía... ...apretarse cada vez más, cada vez más, cada vez más el cinturón. 27 y 28 de febrero de 1989, el pueblo venezolano sale a protestar a las calles... ...contra las medidas de un gobierno opuesto a las necesidades de la mayoría. El Caracas. Aplicó esas medidas antipopulares que lo que trajeron fue hambre, más miseria, escasez total, desempleo... ...y, por supuesto, la represión que venía acompañada por la protesta popular. El pueblo grita de rabia, de hambre. El pueblo en la calle, las amas de casa, los niños, los adolescentes, todos salieran a la calle... ...y comenzaron a entrar a todo tipo de negocios, negocios de comida. ...ya era mucha opresión, ya nuestro país está enpedazado, ya lo estaban vendiendo, ya no quedaba nada... ...y alguien tenía que venir y alzar la voz, pues. En el seno de la Fuerza Armada nace el movimiento bolivariano revolucionario MBR 200... ...fundado sobre los pensamientos de Simón Bolívar, el libertador. La noche del 4 de febrero de 1992, estos soldados bolivarianos se alzaron en armas en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. La rebelión cívico-militar se realizó en nombre del pueblo venezolano. Lograron tomar varias guarniciones del país, pero los resultados obtenidos no fueron los esperados. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Si no se suele la piel, comandante llevo en mis genes. Razones del 4 de febrero. La gestión económica y política del presidente Pérez calificada como deficiente. Descontento de la Fuerza Armada por hechos de corrupción verificados en el alto mando. Subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político considerado incapaz y corrupto. La utilización del Ejército y la Guardia Nacional en la represión del Caracazo. Cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la situación limítrofe con Colombia. Y finalmente, el deterioro de la situación socioeconómica de la Fuerza Armada y el pueblo venezolano. Despierto al alba con firmeza y convicción. El 4 de febrero y no nada más hubo Rafael, todos los que integraron con él, los militares. Un llamado a la comunidad venezolana a que abra los ojos y vea que había una mejor Venezuela. Y lo que hizo fue un bien por el pueblo, que haría sido un bien por el pueblo porque el pueblo estaba pasando hambre. A raíz de ese 4 de febrero vino ese despertar de todo el venezolano. Estamos comprometidos con 500 años de esperanza. No podemos fallarle a nuestro pueblo. No podemos fallarle a nuestra historia. El 4 de febrero, un llamado de alerta que salió de las filas militares bolivarianas y convocó al pueblo a seguir un camino pacífico y democrático, encarnando un sacrificio por un mejor porvenir. Hombres y mujeres del pueblo que participaron aquel 4 de febrero, civiles y militares. Muchachos, la juventud, la juventud venezolana siempre dispuesta a las mejores causas por la patria y por la vida, siempre dispuesta al sacrificio. Rindamos tributo con esa bandera tricolor flameando al viento, con esta fuerte y fresca brisa de la tarde del 4 de febrero, a quienes dieron su vida un día como hoy, abriendo el camino a la patria nueva. Ellos vivirán para siempre en el honor, en la dignidad y en la lucha del pueblo de Venezuela y de la Fuerza Armada Bolivariana. Esa noche, como se dice, y ha quedado escrito en la historia, se dio un paso al frente a la dignidad de este país. Él fue el que nos llevó a una Venezuela nueva. El tiempo le ha dado la razón al presidente Bochard. El poquito tiempo que le dieron de la entrevista, uno dice, este es un líder. Pero ahora y para siempre. Creo que era el momento de que Venezuela cambiara para siempre. Acá al mediodía, una fuerza expansiva y transformadora dio paso a una escalada de situaciones. El 27 de noviembre de 1992 fue la segunda rebelión cívico-militar y la continuación directa del 4 de febrero del mismo año. El 20 de mayo de 1993 se dictamina que el presidente Carlos Andrés Pérez debe ser enjuiciado por corrupción y es destituido. El 19 de abril de 1997 surge el partido político encabezado por el comandante Chávez, Movimiento Quinta República, la mayor fuerza política del país, que condujo a su triunfo el 6 de diciembre de 1998. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad, cuando un pueblo se sabe a organizar, es un pueblo alzado libre. Por ahora, el para siempre, el seremos. Por amor estamos aquí, que viva Chávez, claro que sí. Viva la revolución bonita. Presidente yo lo amo, ese es mi presidente. Presidente, hasta siempre, hasta que la mar se seque. Hoy se cumplen 20 años de aquel histórico evento. El 4 de febrero, el comandante Chávez asumió la responsabilidad de reivindicar la conciencia nacional y su acción traspasó las fronteras del suelo venezolano. Soy, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera. Venezuela hoy es referencia en el continente americano todo y en el mundo entero. El mundo entero se asombrará cuando vea de lo que es capaz el pueblo de Simón Bolívar. Y el mundo entero hoy está de pie, asombrado, mirando a un pueblo hacer una revolución. Precisamos una comunidad entre los pueblos de Latinoamérica donde lo principal no sea el mercado, sino donde lo principal sean los valores humanos, donde lo principal sea la gente. Nosotros lo pudimos ver en Venezuela, por ejemplo, y nos parece que todos los gobiernos y todos los pueblos de Latinoamérica tendrían que empezar a avanzar en eso. Lo que nos queremos beneficiar los chilenos y chilenas en este país es de lo que está ocurriendo a nuestros lados. Lo que está ocurriendo en Venezuela, el proceso bolivariano y el cambio que encabeza el presidente Hugo Chávez Frías. Para todo el pueblo ruso, para todos nosotros, es importante saber que en otra parte del mundo, en la parte tan, tan lejana, hay gente que vive la revolución y vive este momento. ¡Chávez, amigos! ¡Russia está contigo! Un día histórico, un antes y un después. Nació la rebeldía y definitivamente el amor por la patria. Día de dignidad, batallas y sacrificios. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. Llegó un día terrible, Sotia. Cuando abrí esa puerta y la vi dormida. Y le dije a la negra, negra, llegó el día. Ya sabía que yo andaba por un camino que algún día pudiera llevarnos en situaciones difíciles. Le dije, bueno, negra, perdóname, yo me voy, no sé si vuelva. Cuando suena el teléfono y agarro aló, ahí cuando oigo la voz de él. ¡Ay, hijo mío, estás vivo! Eso fue lo que le dije. ¡Hijo, estás vivo! Y entonces, sí, mamita, tranquila, pero no lloré tanto que ya todo pasó. Por ella, hombre, he tentado ante su piel de color que hoy se distingue en humano. Desde niña he tratado de entenderte, padre. Esas ganas de vivir, ese ímpetu, esas esperanzas. Aquel vístanse que vamos a salir sin saber nunca dónde. Bueno, eran cosas que no entendía y que ahora entiendo, padre. Era y es la lucha, ese amor a la patria, a la humanidad. Aquel glorioso 4 de febrero de 1992, por fin el amor a la patria y por Simón desbordó. Ahora sí te entiendo, padre. Brindis por y paro Hugo Chávez. Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Cárcel de Yare, 1994. Brindemos, comandante, por la Legión de Boinas Rojas, por el Ejército Republicano, por los civiles que lo acompañaron, por los estudiantes cementeras del camino que se crecen en su ejemplo, por sus compañeros de prisión, tan valientes como usted, por las madres, las viudas y los hijos que derraman flores los domingos sobre las tumbas de la dignidad. Hagamos un último brindis. En su compromiso con el pueblo no puede existir jamás el subterfugio de la palabra. Mira, usted no se pertenece. El ascenso y la condecoración que le otorgaron ese 4 de febrero lo obligan a conducirlo hasta la victoria. Griselma Roquí. Compañeros, compañeras, es 4 de febrero. Mañana también será 4 de febrero. El 4 de febrero no ha terminado. El 4 de febrero no terminará jamás. El 4 de febrero es la patria misma. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva los soldados bolivarianos! ¡Que viva el socialismo bolivariano! ¡Que Dios bendiga para siempre al 4 de febrero y a la patria bolivariana! ¡Que viva la garantía constitucional! Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... ...no por 4 de febrero de 1992. Semilla de la revolución. Lo que yo considero fue una convulsión social. Una convulsión que se verificó en medio de una sociedad pues absolutamente confundida porque había sufragado por un hombre que le ofrecía un retorno de aquella Venezuela saudita y lo que se consigue es una realidad en la que a los venezolanos se les exigía apretarse cada vez más, cada vez más, cada vez más el cinturón. 27 y 28 de febrero de 1989. El pueblo venezolano sale a protestar a las calles contra las medidas de un gobierno opuesto a las necesidades de la mayoría. Bueno, este día marcó el principio del fin del punto fijismo que durante casi medio siglo embargó a buena parte del pueblo venezolano. El comienzo. Fue el 16 de febrero de 1989 a pocos días de tomar posesión el presidente Carlos Andrés Pérez se anuncian una serie de medidas económicas al país históricamente conocidas como el paquetazo económico. A pocos 15 días de haber tomado posesión le anuncia al país un conjunto de medidas de ajuste sumamente severas en liberar los precios salvo 18 productos de la canasta básica en la liberación de las tasas de interés ya no había ningún tipo de control ni de, sino que sencillamente sería el mercado el que le pondría el número a las altas a las tasas activas y pasivas el aumento progresivo de las tarifas de los servicios públicos de todos los servicios públicos y el aumento que eso fue muy importante de todos los derivados del petróleo en particular de la gasolina que de un solo en esa primera tanda debía subir más o menos el 100% del precio y además el aumento del costo del transporte público la sociedad estalló de suspender las garantías constitucionales 4 de febrero de 1992 semilla de la revolución 4 de febrero de 1992 día de la dignidad nacional un proceso que marcó la historia de Venezuela en un antes y un después y que ha logrado mantenerse en el tiempo sin duda alguna es un momento entretención